Ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Experimentemos esa alegría escuchando la palabra que alimenta y fortalece nuestra fe. Lectura del libro de Ruth Entonces, vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, Ustedes son hoy testigos de que yo compro a Noemí todas las posesiones de Elimelec, de Quilión y de Maglón. También son testigos de que tomó por esposa a Ruth, la Moabita, que fue mujer de Maglón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su patrimonio y para que ese nombre no desaparezca de entre sus hermanos ni en la puerta de su ciudad. Toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad y los ancianos respondieron, Somos testigos, que el Señor haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Que llegues a ser poderoso en Efratá y adquieras renombre en Belén. Entonces, vos, se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, Bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale para ti más que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá. Aunque venga contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle la guerra contra mí, no perderé la confianza. Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá. Solamente una cosa pido a Dios y por ella suspiro. Quiero vivir en la casa del Señor. Quiero vivir en la casa del Señor toda mi vida. Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá. Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá. En la hora del peligro. En la hora del peligro, me pondrá en lo más oculto de su casa. El Señor me afirmarán, me afirmarán, me afirmarán. Me afirmarán sobre una roca. Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios. Lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes. Lo que es vil y despreciable, y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios, se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios.